Bien, y todo continuado, parece que se acaba pero sale la otra parte. Bien, sí. Mi vocación es prestar atención a cada movimiento, a cada acción, en cada rincón del universo yo. En cada verso expreso el sentimiento de un beso y moral vivir del suero. Y puedo ser mejor por intentar que así me vea, o ser de los que pelean con su identidad. Y encuentran su verdadera personalidad y esperan dar con la verdad que es el amor sin esperar de ser correspondido. O sea, subir con la marea, ser quien surfea con la lluvia y que sin furia ni rencor sube las velas. Y ver las páginas poéticas iluminadas por las velas encendidas por alquímicos poetas. Profetas de un futuro ya pasado, atado a la natura y siendo el uro de este lado. Y el azar no existe, sincronicidad se dice, predite por senadero que en tu corazón existe. Viste pasar por tu lado tanta gente a la que amaste, que te quemaste, quemaste, casi pase lo que pase cambie. Si lo único inmutable es la mutación instante, es determinante, es antes después, ahora es hora. El tiempo queda falta y si hace falta no tiempo falta hasta que mis palabras naveguen por los mares. A ver si tú puedes pararlas porque son para ti, lo sabes. Los padres son un montaje de los reyes magos y mis rimas son amados de mis egos. Hago y deshago pensamientos mientras trago saliva que dentro se vuelve cemento. Envento realidad que escupo luego y ruego a mi íntimo ser que se escape del infierno. Veranos y inviernos, días, noches y lamentos y alegrías que se escapan con el viento. Arenas de los desiertos y pinturas que reflejan las pasiones de los vientos. Miento si te digo que la verdad es antónimo de no estar en lo cierto. Mierta atento, muero lento y mi sudor se hace la sangre de la esencia del amor que llevo dentro. Mierta suelto, me elevo si puedo aguantar el aliento. Aguantar el aliento. Y refugiarme de tantos pensamientos. Yo, refugiado, amaciado ya de tantas tormentas que ha pasado. Acostumbrados a ser alumbrados, esta luz que nos la ha dado. Tomás, el disor, o nicho, platón, rego al sol, inspiración, en todo caso la canción. No hay nada mío que no sea vuestro. En cada verso muestro mi rostro y me apuesto el resto. ¿Y qué es esto? ¿Qué no está en mi cerebro? ¿Cuál es la realidad en la que plasmo yo mis sueños? No sé, la voz he que adopte desde que pronto observé mi ser. Pude ver que mis pisadas son las de tus pies. Pienso para hacerlos, pienso para ser de los que miran para adentro y muero para nacer de nuevo. Ya lo dijo Germán Géz, hay que destruir un mundo. Y el mensaje es de los que vivo en un segundo. Me pulpo, me quedo mudo en el camino. Silencio es partícula. Vivo en un segundo. Las notas, el destino. Vivo en un segundo. Las notas, el destino. Vivo en un segundo. Yo. Yo. El mensaje es vivo, vivo, vivo en un segundo. En este puente, advierte Lorca, la vida no es un sueño. Cuidado y cuidado y cuidado. Y muchos piensan, ¿por qué el entonces que sucede ahora no es? Pero no mencioné que el avance está sucediendo ahora. La vida es como un milagro, coleccionada a través del tiempo por momentos pasados para estar en presencia de cada ansia de nuevo. El mundo es un examen para ver si podemos levantarnos hacia las experiencias directas. Nuestra vista está como prueba para ver si podemos mirar más allá. La materia está aquí como prueba de nuestra curiosidad. La duda está aquí como un examen de nuestra vitalidad. Se crea un supuesto de que no puedes entender la vida y vivirla simultáneamente. No estoy totalmente de acuerdo. Lo que dice que tampoco estoy en desacuerdo.